No hay que sepas pero ya salió tu canción Ah cabrón, ya salió la canción No me jodas, en serio A ver Pues si ya salió Escúchenla Atentos, ya salió la canción Ya salió No mames Eso yo, eso yo Wey, que chido se ve Es bien raro tener mi canción en spotty Ahora es al nombre de la canción Wey, siento bonito ser el coro Está Pachero No mames, que bonito Wey, que bonito tenerla en spotty Eso fíjate que es una Una meta personal muy buena Muy grande, o sea para mi Verga, está muy buena Está muy buena O sea, obviamente ya la había escuchado 152 mil veces Pero escucharla ya en spotty Con ustedes ya me hace mucha ilusión La pueden escuchar Sí, ya está disponible en spotty La canción No, y el video No les puedo decir mucho Pero Joya Joyita No, 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 no